Ya estamos de vuelta con Modelando Valores y quiero recordarles que Boutique Regalos Cati es una empresa panameña con más de 23 años de experiencia. Cuentan con una gran variedad de vestuario para toda ocasión. Trajes largos, vestido cóctel, suits de oficina, ropa casual, carteras y accesorios. Tres sucursales para su mayor comodidad, Camino de Cruces, Calle 66 O Barrio y Supercentro El Dorado. Regalos Cati vistiendo a la dama elegante. Enraenco encontrará su exclusivo plan de compras 56, donde paga la mitad y se lleva el producto. Y el resto lo paga en 12 cómodas letras quincenales durante 6 meses. Y lo más importante es que no paga intereses. Para más información puede llamar al 229-2900. Enraenco, llévate todo lo que necesites con el 56. Acabamos entonces de ver el video sobre la historia del profesor Jorge Luis Navarro. Y tenemos un común denominador con la historia anterior. Tenemos un maestro que dice, yo veo un talento en este niño y lo voy a ayudar a salir adelante. Y es muy bonito como el profesor Jorge Luis ha transformado su experiencia en su modo de vida. De devolver y de él ayudar a los estudiantes. Qué bonito que eso es lo que él haya hecho con su experiencia. De verdad, definitivamente. Me impactó esa parte que dice, la maestra me hablaba aquí al oído. Y eso me impactaba, me daba, sentí un amor. O sea, para que tú te des cuenta lo que es enseñar y lo que es inspirar. O sea, se notaba que esta persona tenía el interés de cambiar. La vocación de esa maestra. Aquí una particularidad distinta de la historia de Josué que vimos anteriormente, que era un tema de circunstancias. De donde se encontraba que podían ser influencias negativas para él. Nos encontramos con un niño, el profesor Jorge Luis, cuando era pequeño, que una enfermedad le da esta discapacidad que le hace más difícil el proceso de aprendizaje. Tenía un problema para escuchar, tenía un problema para expresarse. Y me llama mucho la atención lo que dice su hermana. A él nunca le importó que se burlara. Exactamente. Que es algo que vivimos hoy día, que ahora, porque antes no se llamaba así, pero ahora vivimos el bullying. Exactamente. Y cómo sufren los niños que son diferentes cuando están en las escuelas y son atacados por otros que tal vez tienen más seguridad, para decirlo de alguna forma, y los atacan por sus diferencias. Exactamente. Y el profesor Jorge Luis pudo sobreponerse a de verdad una limitación física que tenía en ese momento para escuchar y para poder hablar, y florecer y convertirse en el maestro que hoy ayuda a esos muchachos. Claro que sí. Hay una frase de Tomás Moore que dice, la educación es desarrollar el talento de las demás personas. Todos extraemos el talento. O sea, lo que en este caso vemos una maestra que desarrolló en la capacidad era el talento. Cuando tú logras descubrir tu talento, no importa lo que te digan, tú crees en ti, tú crees en tu capacidad. Fíjate que él después sigue diciendo bachillerato en ciencia, en la parte de bachillerato en comercio. Sí, todo lo que estudió ha logrado muchísimo. Y se enorgullece mucho de sus estudiantes, pone el ejemplo ahí de un muchacho que ahora ya está en el tecnológico, que ha llegado muy alto, y que eran chicos que el sistema tradicional los hubiese desechado. Yo creo que también esa es una parte importante de esta labor que hace el profesor Jorge Luis. No solamente él lo vivió en carne propia, pero no se lamenta al respecto, sino que buscó donde él podía ayudar. Ustedes ven que él cuenta que fue profesor en otras escuelas, pero decía, escuelas que lo tienen todo, él no hallaba que él tenía un papel de gran preponderancia allí. Y cuando hablamos de preponderancia no me refiero a méritos ni a flores, sino que él no podía realizar un trabajo. Yo creo que eso también es, eso es vocación de parte de él, de decir, déjame ver en dónde están las circunstancias difíciles para yo ir a ayudar. Es que es así, mira, uno de los grandes desafíos que van a tener todos los profesores, maestros, en el tercer milenio, ¿tú sabes cuál es? Hacer que la gente le guste estudiar. La gente quiere aprender, pero no le gusta estudiar. Pero fíjate cómo él me impacta, no conozco su edad, pero fíjate que él ya va avanzado el mecanismo que tiene las herramientas, las nuevas tecnologías. ¿Cómo le hablo el lenguaje a los niños de tal manera que tengan interés por aprender? Bueno, háblale el lenguaje, la tecnología. Y yo creo, siempre tratamos de que estas historias que inspiran y que les mostramos, tratar de enmarcarlas dentro de nuestro día a día para saber también cómo a nosotros nos pueden ayudar en nuestro mañana, en nuestro desarrollo personal. Y eso es cierto. Nuestros hijos hoy viven un mundo completamente diferente en el que nosotros crecimos. Y eso incluye la educación y la forma de enseñar. A veces yo escucho y me doy cuenta que hay escuelas que simplemente se han quedado en el mundo en el que estábamos antes. Hace 25 años. En la forma de enseñar que había antes. Y por eso pasa lo que el profesor Jorge Luis nos cuenta. Muchachos que como no encajan en ese cuadradito tradicional, entonces hay que empujarlos. Exacto. Pero hay diferentes formas de enseñar y hay diferentes formas de aprender, ¿no? Lógico, todos tenemos la capacidad. Sinceramente, nadie aprende de la misma manera. Cada quien aprende de una manera diferente. Pero ahí donde está el problema, lo marginamos porque tú no tienes la capacidad. Por eso tenemos a un profesor ahora que me impacta lo que está haciendo. Porque cualquier profesor puede enseñar a través de las palabras. Pero para mí el mejor profesor es aquel que puede enseñar a través de un testimonio de vida. Porque si tú te das cuenta, esos alumnos no solamente creen, ven en él que de verdad superó un obstáculo. ¿Qué más aprendizaje que ese? Si tú puedes, yo también puedo. Yo creo que esta historia inspira en dos sentidos. Uno, a los padres que hoy puedan estar teniendo problemas con sus hijos. Llámense por enfermedad. Llámense porque no se adaptan correctamente o normalmente al sistema en el que se encuentran. Y que uno se pregunta, ¿estaría haciendo lo correcto? ¿Será que, cómo lo motivo? ¿Cómo puedo hacer para que siga adelante? Y vemos a alguien como el profesor Jorge Luis, que sí, que tuvo muchos problemas. ¿Cómo se hace? La meningitis le afectó. Y su mamá se vio en una situación muy difícil, pero fíjense cómo él habla de la fe. Ella tenía una fe incalculable y ella dijo, no pasa nada, mi hijo va hacia adelante. Y creo que también inspira a los muchachos que hoy día pudieran estar en esa situación. Como hablábamos del bullying, de gente que no se siente que encaja, personas que se sienten diferentes, muchachos que sienten que no lo van a lograr. Y yo creo que el profesor Jorge Luis inspira a ambas cosas. Mencionaba él en el programa, antes cuando veíamos su video, en un estudiante que le dijo, voy a estudiar lo mismo que usted para ser como usted. Y él dijo, no, para ser mejor que yo. ¡Wow! Y eso es lo que deberíamos nosotros querer, inspirar a que los que vienen detrás nuestro nos superen. Y es que es así, es que realmente el éxito de un maestro es hacer que el alumno lo supere. ¿Sí? Es eso. Es decirle, tú tienes la capacidad de ser mejor, tres veces mejor que yo. Por eso que hoy en día, si tú haces un análisis, en este caso tuyo, siempre te vas a acordar de los maestros, los profesores que te inspiraron. No es simplemente porque hay profesores que dicen, se quedaron cinco conmigo, dejé cuatro, se fracasaron. Y imagínate si esto fuera un cirujano, murieron cuatro, murieron tres. Eso es lo que dijo. Con qué orgullo, dicen algunos profesores, aquí nada más pasaron dos. Imagínate. Pero es que no fracasaron los otros 28. Fracasó el profesor. Algo está ocurriendo que no hago que las personas sientan pasión por mí. Por eso es el mejor testimonio, como digo yo, ojalá este video lo estén viendo muchos profesores. Si realmente nosotros estamos en la enseñanza, hay que enseñar con amor. Pero cuando decimos profesores, no quisiera que este programa se quedara solamente en el ámbito de la educación, que como hemos visto con estas dos historias, es vital. Lo que estos dos muchachos han logrado a través de la educación, nos manda el mensaje, señores gobiernos, señores organizaciones civiles, de que la educación lo es todo. Pero cuando decimos profesores, no solamente es el maestro. Enseñar podemos hacerlo todos, ¿no es cierto? Exactamente. Empieza también la educación por el hogar, acuérdate también así. Ahí empieza la educación, desde el hogar. Pero nos puede inspirar no solo el maestro de la escuela, no solo el padre, nos inspira un hermano, nos inspira un jefe, nos inspira tantas personas. Entonces, debería ser el norte de cada uno de nosotros, ser un motivo de inspiración, ¿verdad? Exactamente. Tú ser el ejemplo para que otra persona continúe lo tuyo, me parece bien. Tendría que ser algo donde, lo que tú quieres decir en este caso es, cada quien tiene la capacidad de ser un maestro, cada quien enseña algo. Todos los días aprendemos algo y damos un mensaje. La pregunta aquí sería es, ¿qué aprendiste hoy? Porque yo creo que cada día en la noche tú te tienes que preguntar, ¿cuánto aprendí yo? O algo más. ¿Cuánto hice? Exacto. Para que otra persona también llevara parte de tu conocimiento. Claro que sí. Lo hemos dicho antes en este programa y lo repetimos ahora. La verdad es que hay que felicitar a esos maestros que con esa vocación, con ese amor, inspiran, ayudan y transforman la vida de estos muchachos. Y queremos felicitarlos desde aquí por ese trabajo que hacen día a día para lograr que los chicos de esos barrios marginales que ahora están estudiando música y los muchachos que tal vez en algún momento les dijeron, usted no encaja en el sistema escolar, sigan adelante y alcancen sus metas, alcancen sus sueños y nos manden el mensaje de que todos podemos. Muchísimas gracias a Sahel Piti por haber estado con nosotros conversando un poco sobre estas dos historias inspiradoras que estamos seguros que han sido de su agrado. No quiero despedirme sin antes recordarles que Boutique Regalos Cati es una empresa marameña con más de 23 años. Contamos con una variedad de vestuarios para toda ocasión. Trajes largos, vestido de cóctel, suit de oficina, ropa casual, carteras y accesorios. Tienen tres sucursales para su mayor comodidad, Camino de Cruces, Calle 66 o Barrio y Supercentro El Dorado. Regalos Cati, vistiendo a la dama elegante. El Banco Nacional de Panamá es un aliado que se preocupa por tus intereses personales. Es el que te aconseja a trasladar tu hipoteca y consolidar tus deudas con una letra más baja, cómoda y estable para que tus proyectos se hagan realidad. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas con Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en Modelando Valores. Les esperamos dentro de dos semanas para presentarles dos nuevas historias que estamos seguros le inspirarán. Gracias por acompañarnos esta semana en FETV. Totalmente bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!